Sí, estamos muy contentos, primero porque después de la pandemia volvemos de a poco a hacer estos viajes, estas salidas tan significativas para los estudiantes, en este caso participando de Ciudadanos al Senado, promoviendo la participación ciudadana y el compromiso ya desde la escuela secundaria para que ellos se involucren en los temas de la sociedad y puedan también ver otras formas de representación a través de la democracia. La importancia de que la escuela acompañe y permita y habilite estos nuevos espacios que seguramente son proyectos que nacen desde estudiantes o desde docentes, pero que la escuela acompañe siempre. Sí, sí, siempre acompañamos, ya es histórico esta participación en nuestra escuela. Bueno, acá tengo a Marcela, acá al lado mío, así que agradecerle a ella en esta oportunidad porque son docentes que se involucran y piensan y gestionan estas experiencias que para los estudiantes son muy importantes y que bueno, nosotros lo que hacemos como equipo directivo es acompañarlos y ayudarlos en lo que nosotros podamos. También agradecer en esta oportunidad al Senador Omar Pirola, que fue el que en esta oportunidad hizo que sea posible. Los chicos de Quinto, los estudiantes de Quinto también excelentes, una participación, una claridad en la exposición, por ahí un poco tímidos en algunas cosas, pero muy comprometidos y un excelente comportamiento en toda la visita, porque después también fuimos a la universidad del litoral a hacer una visita a Ciudad Universitaria para que ellos también vayan pensando un poco en el futuro y creo que ya les queda muy poco por terminar sus estudios secundarios. Así que bueno, y agradecerle también a ustedes que siempre están fomentando y publicitando todas las actividades que hace la 2.3.